Con estos temporales no podemos olvidar que hay gente que duerme en la calle. Vamos con una iniciativa para acercarle al público la realidad de las personas sin hogar, para visibilizar esta parte de nuestra sociedad. Se llama Homeless Film Festival, se celebra por cuarta vez y además como novedad este año, Bilbao comparte CD con Donostia. Cine y teatro protagonizado por personas sin hogar y en situación de exclusión social. Es el Homeless Film Festival, inaugurado esta mañana en Bilbao por la compañía Cuscurum, con una comedia sobre los enredos en una comunidad de vecinos. Desiré Aramburo y Rebeca Ortiz son dos de sus protagonistas. Esto nos aporta mucho porque nos hace evolucionar como personas. Está sin crecimiento personal yo creo, en cada uno. Ver el público, cómo se ríe, cómo nos aplaude y todo, es algo muy grande. Homeless Film Festival está organizado por Visitegui, que persigue una sociedad sin exclusiones. Utilizar el arte, el cine y el teatro, como herramienta de sensibilización y como herramienta de transformación social. Y encima un teatro y un cine hecho por personas que están en situación de exclusión social. Esta tarde será el turno de una obra protagonizada por reclusas de la cárcel madrileña conocida antes como Elliserías. La directora de la obra explica lo que supone el teatro para ellas. Les eleva la autoestima, cómo el teatro desarrolla la personalidad, les acerca la literatura y sobre todo que es una tarea en equipo. La cuarta edición del festival llega con una novedad. Bilbao comparte sede con San Sebastián.